Bienvenidos, Venga a tu Reino está comenzando. Gracias por estar con nosotros. Súbase al avión, abróchese los cinturones. ¿Por qué, don Alberto? Despegamos. Qué honor ser parte del pueblo hispano. Sí, señor. Un pueblo escogido para predicar el Evangelio. De veras, ¿no le gustaría estar mejor con los anglosajones? A lo mejor más recurso, a lo mejor, no sé. Mira, todos son hermosos, pero un día la unción estuvo sobre el pueblo anglosajón. En una época estuvo sobre Europa. Hoy la unción está sobre América Latina. ¿Y cuáles son las evidencias de eso? Obra misionera, evangelismo, crecimiento. Tenemos la zona del mundo donde la iglesia crece más rápidamente, Centroamérica, es algo formidable. Claro, estamos de acuerdo, debemos crecer en otras dimensiones, en influencia para transformar la sociedad y hacia eso vamos. Pero numéricamente hablando, la iglesia hispana ha tenido un impacto extraordinario. En México, las iglesias, en todas partes de América Latina, en el Caribe, hermano. Qué empuje tremendo. Creo que hay una encomienda para nuestra gente, José Luis, a predicar el Evangelio a toda criatura en todo rincón del mundo. Por eso creo que es un honor ser hispano. Sí, señor. Y ahora influyendo más allá de nuestra Latinoamérica, porque muchos, don Alberto, se están yendo como misioneros atendiendo a esto y la iglesia también más madura también en apoyo en las misiones. Y creo que hoy se está haciendo un trabajo muy efectivo en cuanto a misiones, literalmente en todo el mundo, gran parte. Donde cae un hispano hay una revolución espiritual. Sí, sí. Donde no se podía evangelizar, llega un mexicano, un guatemalteco, un salvadoreño y prende fuego en el nombre de Jesús. Cierto. Y se ha hablado de nuestro contexto físico que ayuda también para ser aceptados aún en los países musulmanes, por ejemplo. Sí. Y literalmente en todo el mundo. Donde, por causas políticas, el misionero anglosajón ya tiene dificultades para entrar, el latinoamericano entra como que fuera de ese pueblo. Así es. Algo formidable. Bueno, le tengo dos invitados hoy de lujo. Está desde Italia hoy con nosotros Pascuale Cesarino y está también con nosotros el pastor Mauricio Quiñones, que es mexicano, aunque creado en los Estados Unidos y hoy un misionero en España. Los dos viviendo en Europa y en el área de las misiones. Así que bienvenido. Gracias. Pascuale, ¿cómo estás? Muy gracias. Pastor, bienvenido. Bienvenido. Yo le bendigo. Qué bueno que estén ahí. Europa. Paso Mauricio, Europa. Conoces México, conoces Estados Unidos, ahora España. Cuéntanos, ¿qué haces en España para empezar? Siendo tan lindo Estados Unidos. Mira, un gusto estar aquí. Europa para mí, yo creo que como para muchos creyentes, Europa no suena como un país o un continente misionero. Pensamos en misiones y se nos va la mente a África, al Medio Oriente, pero Europa lo pensamos un lugar, un destino de vacaciones. Y así yo pensaba de Europa, específicamente de España. En el 2014, yo voy por primera vez a hacer un viaje misionero. Pero honestamente, yo iba más de vacaciones que con un plan misionero, porque ignoraba la necesidad misionera en España. Al llegar ahí, Dios habla a mi corazón. Aprendo sobre la necesidad del evangelio en España, en Europa. Y Dios realmente agarra mi corazón y me pide, me hace la pregunta, siempre lo comento, me hace la pregunta más importante de mi vida. ¿Cuánto me amas? Y como creyentes, estamos acostumbrados a responder esa pregunta. En la alabanza levantamos nuestras manos. Señor, te amo con todo mi corazón. Pero realmente, cuando Dios hace esa pregunta directamente y te pone realmente contra la espada de la pared, es porque te va a pedir algo importante. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Y lo siguiente que Dios me dijo fue, deja todo. Deja tu sueño, americano. Si me amas, como me estás diciendo, muévete a España. ¿En qué estado estabas? En Colorado. En Colorado. Y de ahí, desde esa comodidad, desde ese éxito, viene el llamado. Correcto. O sea, no estabas de vacaciones diciendo, no tengo nada que hacer, me voy para allá. Tenías una responsabilidad, una profesión seria y linda, además. Y hay un llamado muy serio para dejar. ¿Cómo tomas ese reto y cómo decides? Mira, a los 12 años, mis padres me traen de Chihuahua para el estado de Colorado. Y yo creo que como niño inmigrante, yo no tuve documentos cuando llegamos aquí. Como niño inmigrante, siempre se enfoca uno en el sueño americano. Se le inculca a uno en el sueño americano a llegar a hacer algo en este país. Y bueno, a través de conocer a mi esposa en el Instituto Bíblico, yo puedo obtener papeles. Pero siempre mi sueño fue ser policía. Entonces, en ese mismo momento, Dios ya me llama a las misiones recién casado y yo mejor me voy para el lado izquierdo y decido realizar un sueño personal, que es el sueño de ser policía. Yo era un policía muy rasa, siempre he dicho. Un policía que entendía mucho a la comunidad mexicana porque yo era indocumentado en cierto momento. Yo sufrí, de alguna manera, discriminación. Así es que para mí, el haberme convertido de ser un indocumentado a ser ahora un policía, para mí era un sueño hecho realidad. Fui parte del equipo de SWAT. Yo era un negociador del SWAT por tres años. Estaba como policía escolar. Así es que mi vida era genial, pero faltaba algo. Cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y aunque parecía que todo iba genial, por dentro, cada año que pasaba, Dios hablaba más fuerte a mi corazón. Y yo oraba que Dios llamara a alguien más. Pero al contrario, en vez de que el llamado se me fuera, cada año se hacía más fuerte hasta que dejé de correrle a Dios. Dejé de pelear con Dios y me entregué. Me entregué a su voluntad. Y ahora ya no tengo quizá lo que materialmente antes tenía, pero ahora soy el hombre más feliz de mi vida porque estoy cumpliendo el propósito de Dios y estoy haciendo lo que Dios me haya modo a hacer. Muy interesante esto, don Alberto, porque cantamos esto en O.M. aquí y decíamos, envíalo a él. Decía su oración, envía otro, envía a Pascuales. Cuando somos confrontados con el Señor, ¿qué seriedad de ese llamado, don Alberto? Sí, bueno, hoy tenemos dos gigantes en el programa. Porque jóvenes ministrando en dos países donde la obra es muy pequeña, probablemente dos de los países con el, con todo respeto digo esto, pero con el nivel de crecimiento de la iglesia más lento. Entonces no están sirviendo en un ambiente de super prosperidad evangélica, están sirviendo en ambientes a veces áridos, por eso los llamo gigantes. Y creo que Dios hace así, Dios llama a personas que tienen sus propios planes, pero los planes del Señor son más altos. Lo que dejan no compara con lo que Él da. ¿Me escuchó bien? Lo que dejamos es insignificante al lado de lo que recibimos. Así que es un gran honor tener a estos dos, uno en España y otro en Italia. ¡Qué formidable! ¡Qué formidable! En Italia se repite lo mismo en tu vida, el llamado a las misiones. A más de 20 países has recorrido. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el campo misionero? Mi experiencia en el campo misionero es visitar muchos países, aunque yo trabajé mucho en Italia, todavía sigo trabajando. Tengo un proyecto que se llama Happy Bus, que sería el autobús de la felicidad, donde hago espectáculos en barrios musulmanes y de gente de bajo recurso en Italia. Eso es para Italia y Europa, especialmente Europa. Fuimos a Barcelona, fuimos a Romania con nuestro autobús, que tiene un escenario y hacemos un show para niños para atraer la atención y luego claramente hay el momento de la historia donde platicamos de Jesús. La situación europea, como ustedes han dicho, no es tan fácil. Donde especialmente Mauricio y su esposa Chaito con su familia trabajan es un lugar duro. La gente no quiere escuchar del evangelio. Me acuerdo que Mauricio me invitó a hacer un espectáculo allá en un pueblo y cuando empecé a hablar de Dios, un hombre se levantó, se fue de la habitación del ayuntamiento, del gobierno, se fue y dice, deja la religión afuera de esta... y se fue. Y nosotros así. Y pues para ellos no era nada de nuevo, porque ya saben, para mí fue un choque. Y en Italia a veces me ocurre de gente que dice, pero deja la religión, ¿qué es eso? Yo no, yo soy ateo, yo no creo en nada. Pues necesita Italia, España, Europa, gente que dice, sí, yo quiero servir a Dios y darle todo el corazón a Dios para que vean la luz. Decía don Alberto Pastor, lo que deja no tiene comparación. ¿Qué has encontrado después al decir sí, Señor? He conocido a un Dios diferente, pero no porque Él cambia, porque Él no cambia. Su palabra dice que Él es el mismo ayer y para siempre, porque yo cambié. Y yo creo que mi relación con Cristo ha ganado, se ha sumado a un nivel que nunca hubiera podido alcanzar si no hubiera obedecido el llamado. Y yo creo que fuera de la experiencia, fuera del vivir en España, quizá mi relación con Cristo ha crecido de una manera agigantada por la obediencia al llamado. Siempre digo yo que existe el Dios de Estados Unidos y el Dios de las misiones. El Dios de Estados Unidos, al parecer o pareciera que en ocasiones, necesita la ayuda de un doctor para hacer un milagro. Cuando me voy a España, me doy cuenta que en mi hospital me queda una hora veinte. Y en España he aprendido a agarrar a mi hijo y confiar que Dios puede sanar a mi hijo en ese momento. Con esto no estoy diciendo que está mal ir al doctor, pero muchas veces como creyentes americanos, nuestra primera opción es el doctor antes de la oración, antes que Cristo. Y eso yo he aprendido a vivir una vida realmente confiada en Cristo, a realmente depender completamente desde las finanzas hasta la salud, hasta las emociones. Mi vida se ha convertido en una vida más cercana a Cristo gracias a la obediencia del llamado. Cuando uno obedece cambian las cosas. Es muy interesante. Conocí a un Dios diferente, no porque él la haya cambiado, sino porque yo he cambiado, don Alberto. Bueno, cuando hablamos de la cruz, la cruz es símbolo de obediencia. No es un crucifijo de madera, simplemente marcó la actitud del Hijo de Dios. Y claro, no somos salvos por obediencia, somos salvos por gracia. Pero por causa de haber sido favorecidos con la gracia del Señor, debemos ser obedientes. La obediencia debe ser el pan de cada día. Hablando de respaldo y de eso, pastor, ¿a ti cómo te fue en ese inicio? Porque cambiar de país, dejar tu profesión, vaya, se requiere un apoyo, ¿no? Sí, visitamos muchas iglesias. Cuando yo era policía, viajaba los fines de semana, cada fin de semana. Esto fue en el 2015, viajando, visitando iglesias. Y bueno, muchas iglesias se emocionan. Se emocionan con el mensaje misionero. Te presentan a la iglesia, te dicen nuestro nuevo misionero. Y el día que sales, el momento que sales de predicar, se olvidan de ti. Y este, más sin embargo, Dios permanece fiel. Y me parece impresionante ahorita que hablamos del nivel de relación con Dios. La fidelidad de Dios es impresionante. Durante el COVID fue un tiempo de incertidumbre para muchos misioneros. Veíamos a lo lejos que se cerraban las iglesias, los hermanos perdían el trabajo. Pero ahí fue cuando Dios continuó siendo fiel. Y porque entendemos que la economía de Dios no es la economía de la tierra. Pero aunque las iglesias en ocasiones pasan circunstancias, economías, dejan de apoyar por situaciones diferentes, Dios permanece fiel. Y Dios no deja de levantar personas que te apoyan personalmente. Dios no deja de levantar otras iglesias que reemplazan esas. Pero la fidelidad de Dios, sobre todo, sobre todo, impresionante. Y bueno, el apoyo de la gente en oración. Siempre digo, si realmente no puedes ofrendar, apoya en oración. Seguimos de pie por las oraciones de la gente. En España es conocido como el panteón de los misioneros. La mayoría de misioneros solo dura dos años en España por lo duro que es. Y si nosotros ya vamos para el sexto año, no es por fuerza propia. Es porque hay un ejército de gente de iglesias orándonos, llevando en oración nuestro ministerio. Y bueno, si no se puede dar monetariamente, hay que apoyar de rodillas. Que eso nos mantiene en pie. Bien. ¿Pensaste alguna vez regresar? No. Bueno, tenemos muy claro que para poder hacer un impacto en España, en Europa, tenemos que darle nuestra vida entera a Cristo. Y ese fue el compromiso que nosotros hicimos con Cristo, el dar nuestra vida a España. Amén. Así es que estaremos allá hasta que Dios nos lleve. Amén. Qué bueno escucharte. Y Pascual, también en el campo misionero. Tú estás muy joven. Exacto. Estás en los veintipicos todavía. Sí, yo acabo de empezar mi ministerio a tiempo completo. Me apoyan iglesias de Estados Unidos, me apoyan iglesias en Europa y personas individuales. Y claramente mucha gente con oración. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio. Europa todavía no entiende muy bien el concepto de ir a tiempo completo. Y lo ve como más no quieren trabajar. Y pues no es así. Porque en realidad, si yo no quiero trabajar porque quiero enfocar más mi energía en esto. Y no es no querer trabajar, es más trabajo. Pero bueno, la gente lo está empezando a entender. La iglesia italiana está empezando a apoyar. Gracias a Dios, mi iglesia es muy visionaria en esto. Porque aprendió mucho de Estados Unidos. Y el apoyo está empezando. Entonces, sí. Pero lo más importante, como dijo Mauricio, es la oración. Porque la oración rompe cadenas. Antes de lo financiero, la oración abre caminos. Bueno, la palabra obediencia la mencionó nuestro hermano de España. De Chihuahua, movido a España. Amén. Muy linda la gente de Chihuahua. La palabra obediencia. La palabra obediencia es una palabra central. El evangelio es por pura gracia. Todo es por gracia. Pero la vida del cristiano con gratitud es una vida de obediencia. No obedezco porque me imponen obedecer. Obedezco porque estoy tan agradecido al Señor. Así que vamos a obedecer al Señor en cada detalle de la vida. Especialmente en dar nuestro testimonio. Ser misioneros donde estemos. No le fallemos al Señor por nada del mundo. Amén. Que así sea. Hola. ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Gracias.